Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La Universidad de Antioquia ofertará el preparatorio para la licenciatura en música. Este programa está diseñado para brindar una formación preuniversitaria de alta calidad en los campos de la apreciación musical, formación teórica y auditiva. Es una oportunidad que asumimos que es muy valiosa en el sentido de que el municipio de Sonson viene con una tradición ya de muchísimos años en formación en música. Ya tenemos varios egresados en esta licenciatura y queremos consolidar a la sede de la Universidad de Antioquia como un referente también en música en el suroriente del departamento de Antioquia. A raíz de las dificultades que de pronto han llegado a tener muchos de los músicos de los municipios para pasar a la Universidad de Antioquia a estudiar una carrera, pues sea músico instrumento o sea licenciatura en música, es necesario que se cree el programa de preparatorio para que así sea mucho más sencillo y más equitativo. ¿Por qué? Porque normalmente la formación musical de los músicos o de la gente que está aprendiendo este arte en los municipios se basa mucho en la parte instrumental, no con la mejor técnica del mundo porque no tenemos un profesor de cada instrumento lastimosamente. Y la otra razón es que la parte teórica es como la parte más floja. ¿Qué pasa ahí? Que al presentarnos en la Universidad de Antioquia en la sede principal es muy difícil que los músicos de los pueblos accedan a la educación y más fácil acceden los de Medellín que ya tienen esa preparación. Entonces básicamente esa es como la idea, que el preparatorio en música se abra para que todos estemos pues mucho más preparados y se pueda ofertar próximamente en el semestre 2 del 2018 la licenciatura en música. Para este preparatorio se tiene como requisito ser mayor de 15 años y estar cursando como mínimo el grado noveno, mientras que para la licenciatura se requiere tener el grado de bachiller. Es de recordarle a la comunidad que esté interesada en este preparatorio y en este nuevo programa que se va a abrir ya para este año que el examen de admisión no es el tradicional que se presenta, sino que este es distinto. Por eso se debe hacer un preparatorio porque la selección de las personas que vayan a estudiar se hace con base a sus habilidades y aptitudes musicales, no con base a conocimientos en lectoescritura y lógica matemática. Hay que pasar por tres fases y de esas tres fases la primera es mostrar el talento que uno tiene con el instrumento o con la voz, de ahí ya dependiendo de los puntajes que saque que normalmente es de 30 en adelante ya se podría pasar al segundo examen que es de aptitud musical y el tercero que es de teoría. Pero entonces la idea es que nos vinculemos pues desde ya con las escuelas de música del municipio para que nos vamos preparando para esto, cosa que sea como un preparatorio para el preparatorio y al estar en el preparatorio pues los que quieran aplicar a la carrera de licenciatura en música y sea esta pues muy beneficiosa para el municipio, crezca culturalmente y pues logremos como que tenga bastante acogida, que necesitamos al menos 18 personas inscritas. Las personas interesadas en este programa pueden acceder a una mayor información en la línea telefónica 869-3101 o en el correo electrónico cdsonson.edu.com